Nosotros pensábamos hacerlo lunes, martes, pero como es el Día del Padre y lo trabajan el domingo, la gente de Nación Servicio nos pidieron un día más, así que posiblemente recién el lunes, martes, estén llegando las unidades, el martes, estén llegando la unidad, así que en la mitad de semana llegaríamos al servicio. Y bueno, contentos, contentos, la verdad que un logro importante. Esto es un esfuerzo puro y exclusivo de los vecinos y las vecinas que hicieron el aporte. Y acá todo es transparente porque se compró al mejor precio y creo que los policiales tienen que estar tranquilos que nosotros les vamos a explicar todo cómo se hizo la operación. Sí, la primera semana vamos a llevar gratis a los pasajeros, como agradecimiento por el esfuerzo que hicieron, la forma en que soportaron estos difíciles momentos. Había chicos que caminaban, ancianos, gente en siña de ruedas. Y bueno, así que bueno, la verdad que un orgullo para mí esto y para todos los formoseños, ¿no es cierto? Creo que esto para todos los formoseños. Acá nada se logra por una sola persona si no los logros son individuales, si no son grupales. Y esto es un logro de todos los pueblos formoseños. ¿Cuándo se va a saber el precio de cada pasaje para que se comunique a la comunidad? Mirá, hay una fórmula polinómica que sacó Nación, que nos mandaron a todas las provincias. De ahí se va a sacar el valor. De cualquier manera va a rondar alrededor de los mil pesos o un poquito más de mil. Porque ya estaba 9.90 en el 2023, por ejemplo, en corriente, que antes de los últimos incrementos en combustible. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de aminorar lo más que se pueda el impacto de lo que salga en la fórmula polinómica que nos enviaron y que la vamos a estudiar exhaustivamente, ¿no es cierto? Porque es una fórmula polinómica aprobada a nivel nacional. Claro, sí, sí, como era antes, ¿no es cierto? Fin de semana es más, nosotros queremos dar un servicio para cada evento grande que haya donde la gente va y asiste para que después se lo pueda llevar hasta la casa. Y bueno, paso a hacer mi servicio adicional, ¿no es cierto? Eso es algo muy importante y que nos gratifica mucho. ¿En dinero hay una buena noticia para los empleados policiales? Sí, me olvidé de decir ahí en el discurso. Viste que el hierrito te pone nervioso. Pero ustedes están acostumbrados más que yo. Pero bueno, el gobernador de una buena noticia que es el bono de 200.000 pesos y el aguinaldo pagamos juntos. Bueno, nosotros también vamos a aderirnos a lo mismo y para los empleados municipales va a ser los 200.000 más el pago del aguinaldo. Así que... Y la misma fecha que paga el gobierno de la provincia. ¿Cuándo vamos a hablar sobre la situación y cómo se va a sostener? Bueno, con esto estoy aquí en la última ordenanza que está aprobado al 50% y el 50% lo haremos cargo nosotros, ¿no? Esa es la idea, por eso hablamos de multimodalidad. Seguramente tendremos que reunirnos, ellos tendrán un precio diferenciado porque estaban haciendo un servicio de emergencia nomás. Pero si están interesados, por supuesto que el servicio punto a punto tiene que seguir. Queremos trabajar en la construcción de bicicendas, más bicicendas para que la gente también pueda entrar por la bicicleta. Queremos tener carriles exclusivos para los colectivos, para que no haya tanta demora. Lo que estamos buscando es que a lo mejor vos tengas que caminar un minuto más para llegar a una parada porque no están cada 100 metros. Pero poder ese minuto de trabajar a lo mejor son 5 o 10 minutos en disminuir la espera del colectivo. Porque va a ser todo sobre líneas troncales. Y bueno, ya se explicó eso, pero todo sobre líneas troncales y posiblemente un punto de convergencia en el futuro que va a ser la Plaza San Martín. Pero ¿cómo se trabaja para incrementar el número de colectivos? ¿Y cuándo se va a dar? Y esto con lo que se va produciendo con las recaudaciones como nosotros no somos una empresa privada, somos una empresa pública, nosotros no tenemos intenciones de ganar dinero y vamos a... Todo lo que se recauda va a ser para mejora de la infraestructura y compra de los colectivos. Esa es la idea, por eso hemos sacado del ámbito de la municipalidad con un operador privado que le dé la seriedad pero que el dinero se deposite en una cuenta de un fondo fiduciario que va a estar destinado pura y exclusivamente al crecimiento del transporte público en la ciudad de Formosa. ¿Se puede decir que la caja está en orden después de tanto tiempo? Y bueno, nunca está en orden, siempre se falta algo, Benítez, pero por lo menos estamos haciendo todo lo posible para que el problema más importante que tenían los formoseños que es la falta de transporte público hoy se pueda haber convertido en una realidad. Y como decía yo, en tiempo récord, porque no se olvide que el 8 de mayo no hubiera la autorización y un mes después ya está en la colectiva acá. Y no es que el colectivo compra y viene y ya anda, tiene que hacer el sorteo, tiene que cambiar... Tuvimos que desarmar todas las unidades de crucero del sur, poner en el nuevo, cambiar todo el sistema de software, poner carcasa nueva porque estaba muy deteriorada, cambiar el lugar en el cual va a estar la unidad que hay sobre la ruta 11, poner el sistema de internet, no es de un día para el otro, pero acá hubo un compromiso muy grande de los funcionarios, de los empleados municipales que trabajaron día y noche para que esto se haga realidad. Y también, como dije, quiero agradecer a los concejales porque, bueno, entendieron que este es un problema que excede a un partido político, sino que es un problema de todos los formoseños. Acá hubo 50.000 personas que lo tenían como trasladarse y que tuvieron que pagar un Uber, tuvieron que pagar un taxi, un remis, con valores mucho más altos que lo que les tendría el pasaje colectivo. Porque en Formosa, si vos tenés tarjeta SUBE y tenés atributos de Nación, vas a pagar el 50.000. Vamos a suponer que la tarifa sea 1.000 pesos, 1.050. ¿No es cierto? El 50% es lo que va a pagar cada uno de los usuarios que tenga tarjeta SUBE, que sea discapacitado, sea más escasa, excombatiente, y de eso hay casi el 50% de los usuarios del transporte son de esa condición. Bueno, los vecinos preguntan esto, ¿no? ¿Está resuelto realmente y a partir de ahora no vamos a volver a vivir todos los usuarios lo que se vivió durante tanto tiempo? Esa es la idea, pero ¿cómo? ¿Quién te puede garantizar eso? Nadie te puede garantizar el futuro. Cuando vino la empresa Ciudad de Formosa, no, perdón, la empresa Crucero del Sur, Crucero del Sur tenía un sistema de subsidio, que era que se subsidiaba cada unidad y le cerraba los números. Posteriormente vino este sistema de las compensaciones, donde el 85 quedaba para el AMBA y el 15 nomás, ya no lo empezó a cerrar. Y bueno, hasta que ahora desapareció totalmente. Entonces, si las reglas del juego van cambiando permanentemente, evidentemente nosotros no podemos decir que es para siempre, pero sí vamos a luchar para que este sistema crezca, se mantenga y progrese en el tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!